Gestión de la administración del alcalde Moisés Aguirre Zanabria, Ramiriqui Grantía de Buen Gobierno, comienza a hacer realidad el sueño de vivienda propia para 60 familias en el conjunto multifamiliar Bosques de Santa Ana. Hemos logrado con éxito conseguir un inversionista constructor que tenga la capacidad técnica y el músculo financiero suficiente para construir 60 unidades habitacionales, que serán 60 apartamentos en bloques de tres pisos, que constituirán el gran proyecto de vivienda de interés prioritario Bosques de Santa Ana. Se realizó la jornada de socialización de esta iniciativa en la que se presentó a la firma constructora de este proyecto. Gracias a la confianza y al trabajo articulado con la Alcaldía Municipal, Garantía de Buen Gobierno, nos permitimos presentarnos como la constructora que se va a hacer cargo del proyecto de vivienda de interés prioritario Bosques de Santa Ana, proyecto que se desarrollará en un área de aproximadamente 7 mil metros cuadrados. Se va a dividir en 7 torres de 3 pisos, los apartamentos van a ser 60 unidades de vivienda, las cuales constan de 3 habitaciones, sala comedor, cocina, 2 baños, balcón y salón de ropas. Invitamos a la comunidad rameriquense para que se inscriba en este proyecto de vivienda de interés prioritario de acuerdo a los requisitos establecidos. Es de recordar que las familias que consideren cumplen con los requisitos que se encuentran publicados en la página web del municipio, tienen plazo hasta el próximo 5 de julio para poder participar. En este proyecto, el municipio va a aportar el lote urbanizado completamente y aportará por cada usuario un subsidio de 20 millones de pesos que se sumarán al subsidio que aporta el Gobierno Nacional dentro de la estrategia de Mi Casa Ya, que el Gobierno acaba de sacar a la oferta y disposición de la comunidad que tanto lo necesita en Colombia y en rameriquí va a haberse beneficiado con 60 familias que tendrán casa propia. De esta manera, la Administración Municipal Grantía de Buen Gobierno sigue acercando a dar cumplimiento a su sueño de tener casa propia a las familias rameriquenses. ¡Gracias!